Hola amigos, qué gusto que me acompañen en este video para comentarles las noticias del día, las noticias nacionales de lo que está sucediendo. Empezaré con una pregunta que me hicieron acerca del video de ayer de Donald Trump, que sí podía ser candidato a presidente después de haber sido acusado de 37 cargos, principalmente por el manejo de documentos confidenciales en su residencia de Mar-a-Lago y otras actividades que tuvo él, que fue acusado de abuso y de acoso sexual. Pues la constitución americana tiene tres artículos para ser presidente, sea mayor de 35 años, que haya nacido en Estados Unidos y que tenga cuando menos 14 años residiendo en Estados Unidos y punto. No habla de antecedentes, no habla de alguna corrupción, de nada. Y claro, si se va a reelegir, que sería el caso de Trump, pues nomás es una reelección. Esto sorprende a muchos, a mí me sorprende también, porque los demás países, incluyendo a México, tienen unas redes mucho más estrictas para la aceptación de que se pueda registrar un candidato a la presidencia de la República. Y hubo un tiempo en que en México eran cuatro años y se podían reelegir otros cuatro años. Pero en el periodo de Plutarco Elías Calle se cambió a seis años sin reelección, porque estaba todavía muy fresca en la memoria las reelecciones que tuvo Porfirio Díaz en su mandato. Entonces prefirieron eliminar esa parte y poner el sufragio de activo y no reelección. Bueno, entonces un presidente americano puede estar ocho años en el poder, pueden ser consecutivos o no, y en México solamente seis años. Aunque en este sexenio se ha hablado de volver a los cuatro años con derecho a reelección, pero todavía sigue siendo una mala palabra hablar de reelección para el presidente. No es así para diputados que se pueden reelegir, presidentes municipales también se pueden reelegir. Entonces, poco a poco creo que se va a ir abriendo esa oportunidad para los puestos públicos, porque miren, un presidente municipal que llegue como político, como empresario, a un puesto donde no conoce las funciones, ninguna, aunque sea administrador, sea ingeniero, sea contador público, sea abogado, pues es una parte de la función que conoce. Entonces, por allá en el segundo año, tercer año, va a entender. Y cuando ya han entendido cómo se maneja un ayuntamiento, ya se acabó el tiempo. Pues se me hace muy correcto a mí que hayan permitido la reelección. En Estados Unidos las reelecciones pueden ser por mucho más tiempo para diputados, senadores, y para presidentes municipales, lo que le llaman aquí los mayors. Y eso, pues, asegura la experiencia en el puesto. Ahora no tienen que ser continuos, puede regresar una persona y volver a ser candidato. Claro que sí. Entonces, en este momento, la efervescencia política en México está muy alta porque ya Morena empezaron a manejarse los precandidatos en la metodología que se dio a conocer el domingo en el Congreso de Morena. Y, pues, están empezando a renunciar a sus puestos. En el caso de Marcelo Ebrard, que ya lo hizo. En el caso de Monreal y de Noroña, se pide licencia. No pueden renunciar a esos puestos. Y después vendrá Augusto, que él sí puede renunciar. Y vendrá Claudia, que ella tiene que pedir permiso también. Aunque hablen de renuncias, no pueden pedir permiso nada más. Probablemente en los otros partidos, como el Partido Verde también, Velázquez tiene que pedir permiso. Y, pues, en la oposición, los que estén como Krill, como Lili Tellez, pues, tenían que pedir licencia, permiso para poder seguir en... Si pierden o si algo pasa, regresan a su puesto original. Como es el caso de Durazo, que empezó como senador de Sonora. Y al poco tiempo, pues, a los tres meses lo nombró López Obrador como secretario de la Guardia Nacional. Y hace casi un año vino como candidato a la gubernatura de Sonora. Entonces, el que lo sustituyó, el señor Burse Griffith, está en el Senado. Yo no he sabido nada de él. Para lo menos no está en las noticias. Pero así sucedió. Ahora, la petición que hizo López Obrador de que no fueran a los medios chayoteros a cubrir sus campañas, que se fueran como él, ¿verdad? A pie, con su megáfono y en las plazas. Está muy difícil de cumplirlo porque no tienen la fuerza ni la capacidad ni la incundia de López Obrador. Entonces, aquí Marcelo Ebrard empezó yendo con Sir Gómez Leiva el lunes, que es un medio chayotero. Y, pues, él dice que todavía no empieza hasta el 19 de junio la verdadera pre-campaña, que ahorita están en las renuncias, los permisos y todo eso. Pues puede ser, ¿verdad? Pero eso no debería ser de parte de López Obrador, de poner esa restricción. Se me hizo que es muy vanidosa para hacer ese formato. De cualquier manera, ellos darán ruedas de prensa donde darán a conocer sus avances y, pues, los medios chayoteros no están prohibidos de que participen en las ruedas de prensa. Ellos pueden ir y hacer preguntas que de una manera u otra nos vamos a enterar de lo que está sucediendo. Ahorita las encuestas que se han hecho en estos tres días ya manejan como en los primeros tres lugares a Claudia, a Marcelo y a Adán. No dice nada del partido verde de Velázquez, ni de Noroña, ni de Monreal, que son menos conocidos. Sin embargo, cuando empiece el Monreal con sus amigos y empiece también Noroña con sus videos por YouTube y el señor Velázquez con su equipo, pues, déjenle cambiar las cosas. Sí, se van a empezar a mover poco. Amigos, les deseo que estén muy bien. Gracias por acompañarme. Su like, su suscripción, sus comentarios me ayudan mucho a romper el algoritmo de YouTube. Y, pues, les deseo que tengan una feliz estancia con mucha fortaleza espiritual, emocional y física. Nos vemos en un siguiente video. Gracias. 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 Gracias.